Sé que has dado de ti Lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón con un capricho Este no era el lugar Ni nuestro destino Mejor no ser amantes y tan solo ser amigos No hay quien pueda contar Las piedras en un río Ni la arena del mar Ni lo que yo he perdido Si un día fuiste aquel El dueño de mi alma Tengo que ser fuerte Y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué Por qué Nos despedimos por tu piel Y el mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Aquí no hay pecadores Ni hay delito No era tu obligación Amarme te lo he dicho Gracias por tanto y todo Te llevaré muy dentro Tú has sido lo mejor Y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué Por qué Nos despedimos por tu piel Y el mío Y si te digo adiós No es porque quieras No, 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 no Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Adiós, adiós Y que te vaya bien Adiós, adiós Y que te vaya bien A mí me quedan esos días Para recordar Adiós, adiós Te vas Adiós, adiós Y que te vaya bien Es duro Yo lo sé Y aunque lo siento más Sé que ambos lo intentamos Lo quisimos Y aquí estamos Dejándonos en un adiós La vida Hey, hey, hey Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué Por qué Nos despedimos por tu piel Y el mío Y si te digo adiós Y si te digo adiós No es porque quieras No, 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 no Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Adiós, adiós Y que te vaya bien Que te vaya bien No, 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 no Gracias por ver el video.